Somos en Tres Gruperos, señores, y en este momento estamos a punto ya de terminar Y bueno, vamos a continuar con más videos y más música y todo el asunto Por acá mi querido Cholo Bueno, esperamos que sigan con nosotros todos los días, recuerda, después de las 5.30 de la tarde A través de Canal 3 Ya lo saben, somos Tres Gruperos, el paré aquí nunca se acaba, ¿verdad, Félix? El mero cotorreo con nosotros ¡Jolio! ¡Wárale! 5 y media de la tarde Y nosotros somos... ¡Tres Gruperos!